Buenas tardes, amigas y amigos de las milgas. Antes de nada, daros las gracias por vuestra participación, colaboración, hacéis que el canal, que las publicaciones de este canal tengan más consistencia, con vuestras opiniones, con vuestras experiencias personales, así. Bien, hoy os traigo un tema que a mí es una de las cosas que más me afecta y que más rabia me da, y es que os voy a hablar del síndrome de las piernas inquietas. ¿Lo habías oído? Bien, el síndrome de las piernas inquietas es un síndrome, como he dicho, que tiene que ver, es un tema neurológico, ¿no? Tiene que ver, y puede afectar a personas con esterosis múltiple o no. Quiero decir, hay personas que no tienen esterosis múltiple y lo tienen también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que las personas con esterosis múltiple lo tenemos mucho más. ¿Y en qué consiste el síndrome de piernas inquietas? Pues bueno, son una serie de molestias, dolores, cosquilleos, incomodidades varias que ocurren en las piernas cuando uno pasa o llega a un momento de reposo. Es decir, acaba el día y te sientas o te relajas un poco, especialmente cuando te vas a la cama, ¿no? Y entonces empiezas a sentir esas molestias en las piernas. Yo siempre lo defino como que te dan ganas de bailar. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque parece que la forma inmediata de poder aliviar esta sintomatología es mover las piernas. En algunos sitios he leído que ponía es como una necesidad imperiosa, quiero decir, urgente de mover las piernas. ¿Por qué? Porque tú imagínate, ¿no? La de tu pierna y tu pierna estás empezando a notar esa molestia. O sea, tú llevas un día normal, vamos a poner, dentro de la normalidad que sea el día de cada uno. Bueno, llevas un día normal y cuando te relajas a última hora del día, a dormir o a sentarte a descansar un poco en sofá, a ver un poco televisión, lo que sea, empiezas a notar eso. Y entonces... Y la sacudes, haces así con las piernas un poco. Claro, no me las estáis viendo porque me corta, pues eso, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que se alivie un poco, pero se alivia momentáneamente, al rato otra vez está. Y es absolutamente incómodo, especialmente cuando uno se va a dormir, tienes sueño, estás agotado, tienes ganas de descansar ya, de desconectar, y de repente te relajas así, te pones la mantita y la pierna. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Pues que esos dolores, esas molestias, esos picazones, eso es lo que sea en las piernas, acarrea dificultades en el sueño. En primer lugar, te cuesta muchísimo quedarte dormido, porque claro, tú imagínate que te duelen las piernas o te pican o te... y las tienes que estar moviendo. No se puede uno dormir tan fácil moviendo las piernas. Entonces, eso ocurre. ¿Y qué ocurre también? Que como eso es algo que a veces te acompaña durante toda la noche, más leve o menos, pues tienes frecuencias despertares y sobre todo, sobre todo, empeora bastante la calidad del sueño. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Si es que todo, esto es como... esto es que todo, todo está interrelacionado. ¿Qué pasa con esto? Si tienes peor calidad del sueño, durante el día tienes somnolencia. Estás un poco aturdido, como hemos hablado en algunas ocasiones. ¿Y qué pasa también? Que si estás cansado porque no has descansado bien, es mucho más probable que aparezca antes la temida fatiga. Esto es un desastre, ¿verdad? O sea, empiezas a pensar, bueno, no, descanso, no, no descanso, bueno, no, 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 y encima las cosas que me pasan hacen que sea un círculo vicioso de síntomas que se retroalimentan unos con otros. Realmente estas piernas inquietas lo que hacen es alterar un poco o bastante, depende de cómo te afecten la estructura del sueño. Vosotros sabéis que el sueño es como un ciclo. Si no sabéis, os lo digo yo, que no pasa nada, es como un ciclo, ¿no? Los ciclos circadianos, es decir, vigilia, el tiempo que estás despierto, o sea, lo que sea, sueño. Y durante ese sueño vamos a poner una persona normal, se supone que tiene que dormir 7-8 horas diarias, pues, ¿qué pasa? Tardas en dormirte, ya estás perdiendo un rato ahí, tardas mucho en dormirte, ya estás perdiendo un rato grande ahí. Te duermes y no descansas profundamente, ¿por qué? Porque aunque estés dormido, pues, tenés alguna molestia, entonces, y si tienes un despertar, porque te tienes que levantar al baño, o porque por la noche hay despertales, a veces nos damos cuenta, a veces no, pero los hay, y sigues teniendo sal con esta, sigues teniendo esa incomodidad ahí, pues, ¿qué pasa? Que te cuesta volver a dormir, bla, bla, y es, entonces, tus horas de sueño, tu ritmo, está completamente alterado. ¿Qué ocurre también? ¿Qué ocurre también? Que las personas afectadas de esclerosis múltiple tendemos a tener las piernas un poco espásticas, esto no le pasa a todo el mundo, pero ocurre, espasticidad, que es esa rigidez que ya hemos hablado de ella, entonces, esa espasticidad junto al dolor neuropático, que es esos dolores que se supone que no son dolores de una contusión, de un golpe, de un algo, sino que son dolores que vienen de aquí, que, para decirlo de alguna manera, es como si el cerebro se los inventase, entonces, cuando uno tiene espasticidad, dolor neuropático y síndrome de piernas inquietas, ¡buah! Menudo popurrí, no se sabe, yo no sabría deciros exactamente quién es quién, cuál es cada una de las cosas. De manera que, si, como me pasa a mí muchas veces, esto se te junta, dormir empieza a resultar una situación un poco incómoda, pero es que también pasa a veces, si te quieres echar una siesta después de comer, por ejemplo, ¿no? Descansar un rato, pues ¿qué pasa? Pues que uno se relaja, lo intenta, y entonces, es que es en ese momento de relajación, piernas inquietas, cuando aparece principalmente, es en ese momento de relajación, en ese momento como que, tú estás apagándote un poco, y entonces las piernas empiezan a... su ritmo propio, sus molestias, sus picores, ¿y tú qué haces? Moverlas un poco, ¿y eso qué ocurre? Que vas activando tu cuerpo y te vas... y entonces dificulta muchísimo dormir y descansar. Y si lo juntas con estas otras cosas que hemos dicho, pues resulta un poco difícil verlo todo. Esto, es muy importante que si tienes algo parecido a esto que te digo, lo comentes con tu especialista. Todo tiene que ver con el tema neurológico, si es síndrome de piernas inquietas, si es dolor neuropático, si es... todo tiene que ver más o menos con lo mismo. Y hay tratamientos, hay tratamientos, a ver si tienes suerte y a ti te funcionan. Entonces, eso siempre comentarlo con un especialista, porque hay cosas que se pueden hacer. Cosas que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, si me pasa esto durante el día que me relajo, ¿qué ocurre? Pues que inmediatamente me pongo de pie y me voy a paseo. ¿Por qué? Porque mientras estoy dando ese paseo, no tengo dolores neuropáticos, ni tengo piernas inquietas, ni nada. Lo único que se pone inquieta es mi mente, pero nada más. Por la noche, cuando quieres dormir, pues bueno, quizá hay que buscar la forma. Pero bueno, sí que hay formas de tratarlo y siempre, 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 comentalo con tu médico. Aunque parezca que no le das mucha importancia, sí la tiene. Tiene más de lo que parece, en mi caso, por ejemplo, por el tema de lo que te afecta la calidad del sueño. Entonces es muy importante intentar poner remedio o ver cómo se gestiona. Espero que haberos aclarado algo. Y espero, si te pasa esto de las piernas inquietas, pues que se puede más o menos ir solucionando. No es tan fácil, ¿eh? Pero se puede ir solucionando y mitigando. Y si no te pasa, pues chapó, ole por ti. Si algún día notas algún síntoma de estos que he descrito, alguna cosita de estas, alguna incomodidad, pues ya puedes saber por dónde van los tiros. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Decirte que a partir de enero voy a empezar a atender de forma más personalizada, pues si hay algún tipo de consulta, si tal, y bueno, si necesitáis algún tipo de orientación, o bueno, darle un enfoque a vuestra vida, tema emocional. Entonces, si alguien tiene interés, pues que me escriba al correo de siempre y yo le explico cómo irá eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Deja tu comentario, deja tu me gusta, suscríbete, participa, porque eso es lo que hace grande a este canal y nos ayuda a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta pronto. Quiero daros lo primero las gracias por el apoyo y la colaboración que dais en todos los vídeos que venimos haciendo. Hacéis que el canal tenga un significado, sea como algo más... Joder. Cómete la vida, que mañana es hoy, mañana es hoy. Cámete la vida, nunca es hoy, mañana es hoy. Cámete la vida, que mañana es hoy. Gracias por ver el video